El mundo Las vías de desarrollo no cruzan por aquí La única lucha es por sobrevivir Te educan a que viva resistiendo Y a cada día te quitan algo más En deudas y guerrillas y el siglo que se va A México le da por esperar Como he hecho falta en estos días Un capitán, un héroe, una señal Y no veo más que extrañas pistas De sueños que se pierden en el mar Son sueños que se pierden en el mar Se va teniendo idea de los alcances Que abarca la palabra corrupción Desde el soborno al funcionario y policía Protección de matones y el fador Casi cualquier delito tiene arreglo O encuentra con dinero solución Bajo la corrupción no tienen sitio Ni patria, ni el amor, ni la verdad Si todo tiene un precio ¿A dónde está el ideal? Que me guiaron a creer y respetar Habita un sitio ajeno a sus valores Donde ser joven es el primer mal Se quita con el tiempo si te haces De un lugar desde donde dejes Que todo siga igual Ya vendrán luego nuestros hijos Es la disculpa entre otras que te das A crecer y a formar un sitio Mejor que el que ahora nos toca habitar Son sueños que se pierden en el mar Se puede hablar tendido y largo tiempo Del daño de esa contaminación Que ensucia ambiente y medios de la comunicación A México, a sus dirigentes Y hasta su revolución Hay tanto que cambiar y nadie empieza A muchos les da miedo comenzar Sienten que alguien espera que se salgan de la fila Para poder ganarle su lugar hacia ninguna parte Somos el eslabón con los ancestros Y al milenio estamos por despedir Hijos de la cultura que aún podemos ver aquí Para alumbrar el paso al porvenir Evolución por nuestras vidas Hay que crecer de nuevo y recordar Que otros se pasen sus mentiras Y abrir los ojos donde la verdad Ya no sean sueños que se pierden en el mar No sean sueños que se pierden en el mar Sueños que se pierden en el mar No sean sueños que se pierden en el mar No sean sueños que se pierden en el mar Muchas gracias ¡Gracias!